Bueno, Sabrina May nos estará representando por Argentina. Y Sabrina May, una histórica, ¿no? Estamos en final mundialista para ver si tenemos una nueva campeona mundial. Se pone intenso el combate, bajo golpe de puño, Sabrina May, que quiere llevarse la medalla. Se nos fue este segundo round y creo que vamos a tener campeona mundial, querida Ramírez. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Empate, wow! Tienes que llevarla por delante. Este minuto es decisivo. Derecha ahora de Sabrina May. Se terminó el estudio, señores. Es momento de acción total. Argentina, derecha ahora por parte de Sabrina. Va con una buena descendente. Hay mucho intercambio. Ahí se nos fue este round que fue tremendo. Un minuto de mucha adrenalina, Ramírez. Ahora sí, a ver. Ahí estamos. Tenemos nueva campeona mundial, señores. Tenemos nueva campeona mundial, Sabrina May. Se lleva la medalla dorada en un día histórico para el mundo marcial.